Perú, 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 Perú contra Guatemala Vamos a simular ese partido que se juega con Amistad Internacional el día de hoy Lo simulamos de inmediato, espero que lo disfruten Hola que tal, como están? Fernando Palomo, el Mundial sigue con nosotros El partido en esta fase de grupos que nos llama la atención Mario, a él le abrimos las puertas Si señor, realmente un partido muy interesante de dos grandes selecciones Marito, desde la calurosa ciudad de Manaos En esta arena Amazonia, de 46.000 espectadores Te digo una cosa, si de afuera es precioso, de adentro es un embarazo A punto de arrancar el partido entre Perú Que tratará de imponerse a Guatemala ¡Gracias! 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 No hay nada más que decir que arranque el partido ¡Gracias! 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 Guerrero ¡Cómo se goza viendo buen fútbol! Se abre espacio y puede ser una oportunidad ¡Excelente el anticipo! Está atacando con apoyo Se abre el paso y fue ¡GOOOOOOOL! Una gran definición para culminar con una gran jugada Gran movimiento del equipo, buen pase cruzado Y la definición espectacular también Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo El partido que recibe su primer gol, estamos 1 a 0 ¡Rinel de cruzado! ¡Rinel de cruzado! Esta pelota llevaba peligro, muy buen corte de juego ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! Se acerca a zona de ataque Se abre el paso y puede ser una oportunidad Él disparó Esta pelota llega fácil al cortiro Se abre el paso y puede ser una oportunidad Y ha pegado horrible el balón Le acaban de sacar la pelota A foquita farfando Y ahora que tiene la pelota A moverse, a tocar, a tocar Van en el cuerpo, cuerpo por el balón Muy buena manera de reaccionar Ataque aquí en apoyo por la derecha Se abre el paso y puede ser una oportunidad Guerrero Se abre el paso y puede ser una oportunidad Se está prestando la pelota nada más Se abre el paso y puede ser una oportunidad Tiene el paso y puede ser una oportunidad ¡Gol! ¡Colazo! ¡Qué pedazo de gol, Marito! ¡Cómo la prende de volea! Es un gol para festejar durante mucho tiempo. ¿Cómo se le escapó la pelota al arquero? No lo sé. Pero le cayó justo al jugador para que éste solamente la mandara a guardar. Claudio Pizarro. Y el traslado que queda en un rival. Buena bocha para Dieferson Farfán. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. ¡Le pegó un zapatazo! ¡Gol! Es inevitable, Mario, pero desde nuestra posición en el campo, en esta cabina de transmisión, alrededor hay solo risas. No solamente nosotros, hasta en la tribu, siempre están en el lugar adecuado. ¡Qué bien que lo hizo! ¡Gol! 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 2 a 1 después de 45 minutos Directo al arranque de la segunda mitad Se abre espacio y puede ser una oportunidad Se abre espacio y puede ser una oportunidad ¡Gol! ¡Coloso! Este partido tiene un solo color A ver si el director nos pone la red en esta última jugada ¡Paulo Guerrero! ¡Qué forma de arriesgar la pierde! Y ahora Claudio Pizarro Se abre espacio y puede ser una oportunidad ¡Vuelve en el cuadro! ¡Viene el cuartel y sigue en juego! ¡Viva! ¡Ah! ¡Viva! Se vio un sorte del gol Se vio una doble sustitución de parte del técnico Pésima ejecución en el traslado y el balón que se va El técnico busca cambiar para mejorar la situación Claudio Pizarro, Paolo Guerrero Por afuera tiene apoyo por el costado derecho Marco Papa Se abre espacio y puede ser una oportunidad Ahí le queda y le va a pegar Esa pelota que va tomando altura, cuidado y de arriba filo 100, ojo Solo tenía el arquero por delante Y esa pelota se le fue muy afuera Guerrero Se abre espacio y puede ser una oportunidad ¡Gol! Nadie daba nada por ello, Mario, está a uno de empate Y nadie pensaba que podía llegar este momento Hay que tener una técnica muy depurada Para ponerla donde él quiso Al ladito del travesaño Un pedazo de gol Se abre espacio y puede ser una oportunidad Ahí saque de arco Ahí va la pelota Tiene el permiso de centro Es un cambio adecuado, queda claro Hace falta piernas frescas en la cancha para mantener el dinamismo ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Terminado el peligro! ¡Paulo Guerrero! ¡Se van acercando! ¡Viene una oportunidad clara! ¡Se abre espacio! ¡Puede ser una oportunidad! ¡Cruzado! ¡Hay seguridad bajo los tres palos! ¡El arquero se queda con ella! ¡La pelota que queda en la defensa! ¡Se abre espacio! ¡Puede ser una oportunidad! ¡Le va a pegar desde ahí! ¡Buen rechazo del arquero! ¡Viene una oportunidad! ¡Viene una oportunidad! ¡No queda mucho tiempo para empatar! ¡Y uno de diferencia! ¡El corte defensivo! ¡Y sale con la cimbomba! ¡No logra pasar bien la pelota! ¡Se abre espacio! ¡Puede ser una oportunidad! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Fondo tapando el centro! ¡Claudio Pizarro! ¡A foquita Farfán! ¡Ese es el pitoso final! Antes que nos apaguen las luces de este estadio nos despedimos agradeciéndoles por su atención a nombre de Mario Kempes, Fernando Palomo y dentro de muy poco nos vemos de nuevo ¡Vamos! ¿Qué pasó con mi Perú, señores? Así queda el partido El resultado final desde Guatemala Tres Perú, no puede ser, lo veo y no lo creo Nos vamos haciendo Vamos a seguir emulando partidos de día Amistosos internacionales Juega Colombia, juega Argentina, juega Chile Nos vemos a continuación Y más tardecito No se despeguen de SquareR TV Porque se viene la Liga Peruana Online